En esta ocasión nos va a tocar trabajar en una camioneta Dodge Ram 3.7 V6 2010 el problema que tenemos ahorita es que tiene un misfire fuimos a la tienda ahorita ya veníamos de regreso y que prende la luz y perdió mucha fuerza la camioneta entonces como ya me había pasado anteriormente hace bastante tiempo ya sabía yo cuál era el fallo llegamos a casa y me puse a checar porque esto se debe a causa de una bujía o puede ser el cable o incluso una bobina que está dañada y lo que me puse a checar ahorita con la camioneta andando le fui retirando cable por cable para ver dónde se sentía la diferencia si la troca seguía trabajando igual o perdía más fuerza y llegamos a la conclusión que es esta bobina la que está dañada porque de aquí si sale corriente pero la parte de abajo no porque cada bobina controla dos cilindros entonces pues lo que vamos a tener que hacer ahorita es remover esta parte de aquí para que podamos tener buen acceso para retirar la bobina vamos a ocupar un dado 8 milímetros para poderlo sacar por aquí que sería ese tornillo de ahí y tiene otro aquí abajo ya retirándolo necesitamos un poquito a un lado y necesitamos el desarmador plano para poder tapar el cable de la bobina lo retiramos y tenemos un tornillo ahí que sería tornillo 10 milímetros ok lo aflojamos retiramos aquí y sale la bobina ahorita como teníamos todavía como la bobina todavía tenías seguro porque son según de por vida fuimos bueno marqué para preguntar si todavía tenía la garantía me dijeron que sí y lo que vamos a hacer nomás va a ser regresarla a la tienda y nos van a dar una nueva y al parecer este va a ser el único fallo y el problema que tiene la camioneta porque no nos indica ninguna otra falla más que tenga así es que amigos iremos a cambiarla y esperemos que sea el único fallo no más que ahorita le estábamos pensando para meterle mano porque como se vino fuerte ahorita el aire se rumoraba que teníamos alerta de tornado ahorita de hecho por eso no trabajamos el día de hoy porque como trabajamos a la intemperie por ese motivo no íbamos a tener trabajo por la lluvia pues ya vamos para el O'Reilly o Aurson ¿Dónde vamos a ir? ¿O'Reilly o Aurson? Bueno, O'Reilly O'Reilly Tienen que cambiar esta parte gente está bobina es lo bueno que a veces aunque den caro comprar las partes ahí pues que según pues como son garantías de por vida lo que es el O'Reilly, el Aurson, el Advance porque en línea salen más baratas pero pues aparte creo que no son por vida como los frenos, discos y otras partes es bueno a veces comprarlas ahí entonces le dije a mi señor que me acompañara que fuéramos en el carro de ella porque la camioneta la hubiera podido llevar ahí y cambiarla así rápido pero mejor no, para qué arriesgar están muy chingas están muy desorganizadas vamos a ir al pueblo de Viuna porque aquí vivimos en el monte en el condado de Jasper tenemos una alerta de tornado pero al parecer todo ese aire también se está llevando la lluvia más o menos a esta hora dijeron que iba a empezar lo fuerte 4 de la tarde nosotros tenemos las 3.29 vamos para qué lado bueno ya venimos a traer la bobina ya traemos la bobinita nueva nos la dieron encueraditas en la caja porque hacen intercambio nomás y vamos a ponerla ahorita estamos en el pueblito de Viuna, Texas es un pueblito bicicletero como decimos allá en México pues ya pasó en la ambulancia y ya por alguien se dio en la madre como pueden ver pues igual no es la gran cosa aquí en Estados Unidos muchos se imaginan todos los pueblos que son acá bien perrones y la chingada pero no igual como todo hay ciudades bonitas hay pueblitos rascuachos pueblitos bicicleteros como decimos un saludo a la familia Ordaz ahorita le están chingando en el trabajo acabo de hablar con Chuy y con el bebé pueden ver está bien doblado lo bueno que no vivimos tan retirados de la civilización bueno aparte si pero para las tiendas pequeñitas y para las tiendas grandes si tenemos que manejar prácticamente como unos 45 minutos media hora para la ciudad más cercana si se siente como se jala el carro con el aire oíste que está haciendo pero hasta que no está la lluvia todavía quiero terminar de arreglar la camioneta hasta que ya me levanto tarde mañana para irme al trabajo pues ya se puso feo aquí ahorita ya le cambiamos la volada a la bobina está viniendo la lluvia ahorita ya está terminando bien feo y a ver si va a jalar o no va a jalar pues hoy es al parecer muy parejito el motor va a estar todo bien cerramos vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta necesito a ver cómo se aporta la malandra vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta al parecer todo bien ese era el fallo amigos esta bobina para ver si necesitamos cambiárselo también porque aquel día se nos estrelló la luz la luz sigue prendida pero ya no parpadea como la hacía porque cada que aceleraba y pasaba de 20 de 20 millas empezaba a aprender y apagarse la luz señal de que pues era algo grave lo bueno que la terminamos antes de que se viniera la lluvia porque ya empezó ahorita a llover ya empezó fuerte la lluvia aquí la tiraron dijeron que a las 4 ya son las 4.12 ya tenemos el otro proyecto que necesitamos arreglar mi otra camioneta la 2016 Ford F-150 la Diab Ford Crew Cab bueno amigos eso es todo espero que sigan viendo mis videos y se viene más material muchas gracias